¿Cómo se siente la aparición del nieto de la actual presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo? Muchas cosas de las que se trabajaron en todos estos treinta y tantos años salen, aparecen, ayudan, por ejemplo el Banco Nacional de Dato Genético, que tanto nos costó buscar el método de demostrar la identidad de los chicos en ausencia de los padres, no se podía, no podíamos eso, esperar a encontrar nuestros nietos sin demostrarlo. Podían darnos otros chicos. Yo me sentí orgullosa del trabajo realizado durante tantos años para ese fin y más orgullosa y contenta aún de la reacción de la gente. Yo no tengo nada que ver, salvo el pasado dedicado a ese trabajo, no tengo nada que ver con el encuentro de este niño, pero me ha llamado tanta gente desde todo el mundo para decirme qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, ojalá venga la tuya, ojalá se encuentre la tuya. Y cientos y cientos y cientos de llamados sin descanso, teléfono, teléfono de todos lados. Eso es una demostración de que la gente ha cambiado, que la juventud y ahora también los mayores han colocado las cosas en su lugar. Es lo que corresponde devolver los niños que faltan. No los devuelven los que se los llevaron, pero ellos mismos por suerte van encontrando su camino. Y yo me siento como que puedo decir misión cumplida, aunque hasta ahora todavía no he encontrado a mi nieta. Pero quizá me quede un poquitito más de tiempo, nunca se sabe a esta altura, y pueda ser que alguien dé un dato. Porque la gente, mucha gente sabe y cree que no tiene importancia lo que saben. Todo dato es importante, todo lo que se cuente, lo que dice que le han dicho y que no está seguro, también lo necesitamos. Es como un juego de ajedrez que hay que ir poniendo piezas hasta que se arma, y para eso se necesita la ayuda que ahora está dando la gente. Así es que espero que todo este trabajo realizado con mucho sacrificio, no ha sido un placer, no es un cuento de hadas, que todo resulte y los chicos vayan llegando a sus verdaderos hogares.